Y esto le gusta a la princesa Ruiz Sepúlveda y a mis hermanitas Mori Cecilia y Ana Isabel Pedrosa ¡Qué belleza! Tú me dejaste con el objeto que no vale nada y te empeñaste en poner distancia ¿Por qué juraste que no volverías a fijarte en mí? ¿Qué hice de malo para que me dejara? Todos me vieron como lloraba Tan indolente que un día me dijiste que no fuera iluso que te ibas de mí Que una gitana que leyó tus cartas dijo que marchara muy lejos de mí Que en la distancia estaba tu futuro Dije que hay otro hombre que iba a ser feliz Y te casaste con aquel culado, con aquel extraño sin mirar ni sufrir Pero tu mundo no logró colmarlo porque en tus extrañas yo permanecí Porque el amor que tú sientes por mí Será contigo hasta la copia tuja Porque el amor que tú sientes por mí Será contigo hasta la sepultura Y si a los dos hoy nos toca sufrir Sabes muy bien que la culpa fue tuya Y si a los dos hoy nos toca sufrir Sabes muy bien que la culpa fue tuya Alfonso Foncho Roa En la comercializadora Y vuelve José Luis Martínez y Yuri Castro en la República Ayote, ayote Oye Héctor Salinas Salúdame a Rubén Enrique Y al poeta Javier Pedroso en Antequera Cuando regreses Encontrarás un libro abierto Que te hablará de mis malos tiempos Al no encontrarme se sentirá triste tu corazón No me hallarás porque me encuentro lejos Quedé perdido en el crudo invierno A donde el frío y los recuerdos tuyos no me dejan vivir Pero no faltes a tu juramento Juraste que eres lo que da de allí Que yo me quedo con mis dolencias Con mi existencia y mi amargo sufrir Que saldrán heridas de mi pecho Ese día que el cielo se apiade de mi Pero no olvides que te llevo dentro Como algo sagrado como mi sufrir Porque el amor que tú sientes por mí Será contigo hasta la propia tuja Porque el amor que tú sientes por mí Será contigo hasta la sepultura Y si a los dos hoy nos toca sufrir Sabes muy bien que la culpa fue tuya Y si a los dos hoy nos toca sufrir Sabes muy bien que la culpa fue tuya Y si a los dos hoy nos toca sufrir Sabes muy bien que la culpa fue tuya